señor gustavo francisco petro rego presidente de la república de colombia asunto solicitud de reparación para víctimas desplazadas desde venezuela estimado gustavo me dirijo usted en representación de los miles de ciudadanos colombianos que se han visto forzados a dejar venezuela un país ahora bajo la influencia del régimen de nicolás maduro a quien usted conoce personalmente me urge preguntarle si en el transcurso de sus encuentros con el dictador venezolano ha tenido la oportunidad de abogar por una justa compensación de más de 20.000 con nacionales expulsados de venezuela desde el año 2015 es crucial da su relación con el gobierno venezolano que usted en su rol de máximo representante en nuestro país defienda vigorosamente los derechos de estas familias muchos han sufrido la pérdida de sus hogares y bienes tras ser marcados y expulsados por la guardia venezolana espero tomar acciones decisivas y eficaces para asegurar la reparación y el apoyo necesario a las familias afectadas por las acciones del régimen venezolano atentamente maría fernanda cabal molina y senadora de la república de colombia